Hola que tal gente de youtube, el día de hoy les trae un nuevo video gente, en esta ocasión vamos a tocar la solución al señor flashback de Balotelli Es una carta bastante engañosa, 180 mil monedas no es precio excesivo, o sea no es como otros flashbacks que han salido que valen arriba de las 200k Pero tengo que decir que es una carta que no me convence del todo, porque a pesar de tener buenas stats en la carta, si vemos los stats más a fondo, tiene muy poco balance de 56 Lo cual no me convence y en el G75, o sea va a alcanzar bastante rápido, lo que tiene de ventaja es que es un jugador bastante linkeable, es muy fácil hacer el link a este jugador Pero pues eso ya es decisión de cada que se lo quiera hacer gente, como siempre yo les traigo mi opinión, la ventaja es que te da unos sobres regularcitos, ¿no? Electrum players, par de jugadores variados, pack de electrum, o sea puedes algo recuperar, ¿no? Vamos con la primera plantilla gente, yo no me lo voy a hacer porque pues no siento que me venga bien para mi Luego es el otro jugador pues, un poquito más interesante, tal vez me lo hago, más bien que lo puedo utilizar, ¿no? Porque este, en mi equipo no sirve El primer jugador es Pickford en portería gente, las medias subieron, este Pickford está por las 1600 en play, 2000 en xbox Cabe decir que todo el mercado subió, como lo había anticipado en el video que les había traído Y luego Kepa, 4000 monedas en xbox, 3800 en play, este Kepa En el video que les había traído que les había preguntado si querían que les trajeran un análisis de mercado Y al final les dije que lo más seguro es que subiera todo Así que pues pasó eso gente, era bastante sencillo que pasara 2900 en play, este también di 2800 en xbox Porque pues toda la gente está como siempre como high esperando para comprar en Black Friday Lo que pasa es que da un subido en el mercado, sobre todo porque sacan SBCs para que pase eso Socrates, 4900 en xbox, 4300 en play Así que, no me parece que sea momento para comprar tal vez el domingo Si baja el mercado, porque pues cuando termina Food Champions Rodri, 9400 en xbox, 8900 en play Así que si piensan comprar algo gente, espérense para el domingo Porque ahorita no me parece buen momento Luego Gundogan en el otro mes, 4500 en xbox, 4400 en play Luego sacaron, aparte de un equipo de la semana con los mejores jugadores SIF Esos posiblemente si bajen porque como eran jugadores que no salen en sobres Ahora ya que salen, pueden bajar Este osil, 3900 monedas en ambas consolas Así que son esos jugadores que tal vez bajen El Hazard, Messi y todos esos Pero pues van a bajar pocas maneras No creo que bajen nada bestial Jorginho, 2000 monedas en xbox, 1700 en play El MCO es Sigurdsson Sigurdsson, es que Sigurdsson Vale 1500 monedas en xbox, 1600 en play Delantero, Edin Seco el primero El Lento Seco 3500 en xbox, 4700 en play Y el último jugador de esta plantilla es Mario Manzokic Que Mario Manzokic vale 4300 monedas en xbox, 3900 en play Como vemos da perfectamente la valoración y la química gente Que tampoco pide mucha química Vamos a la siguiente plantilla Que es la de Citizens Que época cuando jugaba en el Manchester City Cuando hizo aquel tiro extraño que todos, de tacón Que le falló y todo se prendió Era una bestia, se jugaba para prender a la gente También era un sobrado, verdad Pero pues, pobre Balotelli que fue de él, ¿no? Pickford en portería otra vez Pickford, 2000 monedas en xbox, 1600 en play Mario Manzokic otra vez por la banda derecha Mario Manzokic, 4300 en xbox, 3900 en play Vamos a volver a ponerlo Aquí lo tenemos Luego aquí se pide una carta IF Así que aquí puse yo a Tarkowski Tarkowski En el de M82, aquí está Este Tarkowski vale 10.000 monedas en xbox 11.000 en play O sea, descarte prácticamente, ¿no? Pasamos al siguiente que es Stones 4.000 monedas en ambas consolas Cerradito este jugador del precio Luego tenemos a Nemanja Tadich Nemanja Tadich, o Tadich Dusan Tadich Exacto Tadich, 3.600 monedas en xbox, 3.200 en play Tampoco subieron tanto los medios Yo creo que van a subir un poquito más todavía Rufier, 3.200 en xbox, 3.200 en play Han llegado a estar más altos a los medios 84 y tal Tal es porque muchos se guardaron medios para tradear Entonces hay muchas en el mercado Luego Pjanich por la parte derecha 13.500 en xbox, 14.000 en play El siguiente jugador es Dale Blint Blint, 1.700 monedas en xbox, 1.500 en play Banda derecha Alexis Sánchez Alexis Sánchez que esta temporada me parece que no lo está haciendo tan bien Está rozagado en el maquillo 850 monedas en ambas consolas Banda derecha tenemos a Vizca Y Vizca vale 3.700 monedas en xbox, 4.000 en play Y de delantero el último sería Edim Seco Otra vez, repetimos a Seco que vale 3.500 en xbox Y 4.700 en play Comemos perfectamente la valoración en la química Y vamos ya a la última plantilla Para la gente que se lo va a hacer Completo este jugador Medio 85 es la plantilla más cara Vale por ahí de las 88.000 monedas 84.000 Depende, varía en precio en play y xbox Un poquito En portería tenemos al señor Buffon Este mítico de la lluvia Buffon en portería 2.200 monedas en xbox 1.900 en play Por nivel central Chechnik El futuro y presente de la Juventus En la portería Este es Chechnik 14.750 en ambas consolas Lateral derecho Antony López Antony López 8.000 monedas en xbox 7.600 en play Luego al centro por izquierda Es Miranda Aquí está Miranda Este es Miranda 1.800 en xbox 2.000 en play Van de izquierda Es Janik Ferreira Carrasquiti Carrasco Carrasco 1.900 monedas en xbox 2.000 en play Van de izquierda Marek Hamsik Este Hamsik 2.500 monedas en xbox 3.000 en play Por el otro lado Tenemos a Paulinho Que era Paulinho Que tuvo un carácter especial Que estaba medio rotita No la probé pero 2.900 monedas en ambas consolas Luego tenemos a Pjanich Este Pjanich 3.500 monedas en xbox 14.000 en play Luego tenemos otra vez A Visca Este Visca 3.700 monedas en xbox 4.000 en play El centro por izquierda Es el señor Icardi El del PSG Aquí está Este Icardi 8.000 en xbox 7.500 en play Y el último jugador Es el Gonzalo del Pipa Higuaín Este Pipita 21.750 monedas En ambas consolas Pero es su carta IFGente Así que con esto Completamos el SBC gente Dejen su like Comenten y suscribanse Para si tenéis más videos gente No olviden su nombre Twitter y Twitch Que están en la descripción Y hasta el próximo video